¿Qué es eso de que estás embarazada? Ay, está increíble tu corbata. No te salgas por la tangente. Tu madre me reclamó. Piensa que soy el padre del hijo que estás esperando. ¿Tú qué pretendes? A ver, dímelo de frente. ¿Quieres que me corran? ¿Que me quedes sin trabajo? ¡Vamos, habla de algo! Dime quién es el padre. ¿Te interesa mucho saberlo? Sí. Ok. Si vamos a hablar de secretos, pues... Yo opino que tú empieces primero. Dime cómo se llama tu esposa. ¿Con quién estás casado, Guzmancito? ¿Quién te dijo que estoy casado? Ups. Por lo visto, yo no soy la única que tiene secretos, ¿verdad? Adelante. Mami. Deberías aprenderle algunos modales, ¿no? Mi mami es la dueña de esta casa y ella toca la puerta antes de entrar. Tenemos que hablar los tres. Yo no tengo nada que hablar con este gatete. Mira, Guzmán, ¿por qué no haces clic y te minimizas? No tiene caso. Con permiso, señora Victoria. A ver, mi amor, ven. Ven. Siéntate. Lo único que quiero que sepas es que estoy a tu lado para lo que sea. Ya sé, mamá, ya sé. Hija, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿No confías en tu mamá? No, mamá, no es que no confíe. Nada más que no termino de entender cómo llegaste tú a semejante conclusión. Hija, hijita, ¿eso qué importa ahora? Es un hecho que estás esperando un bebé. ¿O no? Señora, ¿se aclararon las cosas? Sí, Guzmán. Para bien de todos, se espejó la incógnita. Acompáñenme, por favor. Siéntese, Guzmán. No, gracias, señora. Estoy bien. Señorita Niki, su mamá dice que ya se aclaró todo. Cosa que me alegra porque yo estaba muy preocupado. Sí, Frankie. Se lo conté todo. Me quita un peso de encima. Lo importante es que usted haya tenido el valor de reconocer que yo no... Ay, Frankie. Ya le conté nuestro secreto. Le confirmé a mi mami que tú y yo vamos a ser papás. Padres, ¿de qué hablas? Guzmán, no trate de tapar el sol con un dedo. ¡Asoma su realidad! Guzmán, sí, tú tranquis, ¿ok? Tú, Fresh, mi mamá ya me dijo que nos va a apoyar en todo. ¿Verdad, mamá? Y me prometió que va a guardarnos el secreto con mi papi. Bueno. Sí, solo, solo mientras pensamos bien cómo vamos a manejar esta situación. Bueno, tampoco lo podemos ocultar por mucho tiempo, hijita. Ay, mami, te adoro. Eres súper. Por favor, nunca cambies. Ser padres es una gran responsabilidad. Guzmán, dígame, ¿qué ha pensado hacer al respecto? Nada. Nada, señora. ¿Cómo que nada? No, no pienso hacer nada, porque su hija es una mentirosa. Ese hijo no existe. A mí yo no soy una mentirosa. ¿Cómo dices algo así, Guzmán? No lo puedo creer. No, por supuesto que no. Eres una mentirosa, mi amor. ¿Cómo vas a jugar con algo tan serio? No vuelva a tachar a mi hija de mentirosa. Se lo prohíbo. Mamá, mamá, por favor. No regañes al papá de mi bebé. Le va a doler, lo va a escuchar. No, mira, Guzmán, tal vez lo que pasó para ti solo fue una aventura, ¿ok? Una noche de placer y tan tan, pero... Para mí fue lo más importante que ha sucedido en mi vida. Por favor, Guzmán, diga algo. Por favor, mamá, no lo tortures, ¿ok? Esto no es una obligación, Guzmacito. Está bien. Yo me voy a quedar solita con mi bebé. No, tú no te vas a quedar sola. Tú tienes una familia que te apoya. Francisco, Guzmán. Desaparece de mi vida, por favor. Hazme cuenta que nunca nos conocimos, ¿ok? Mamá. No llores, hijita, no llores. Yo sé, mamá, pero es que es muy difícil. Yo me voy, yo puedo con él, me escucho. Ya lo que ha hecho, tu es mi bebé. Señora, yo... ¿No le da vergüenza? Cállese. Y no diga nada. ¡Hijita! ¡Espera, no me olvidaron! No llores, mi amor. ¡Algo! ¡Nikki! ¡Hija! Ábreme. Mami, quiero estar sola, ¿ok? Nikki, por favor. ¡No llores! Yo voy a hablar con Guzmán para que asuma su responsabilidad. Mamá. Neta, yo pensé que te ibas a hiper enojar cuando te enteraras que estaba embarazada de él. A mí lo único que me importa es que tú estés bien. O sea, ¿que no le vas a dar a correr, mamá? No. ¿Cómo lo voy a echar? No puedo. Él tiene que hacerse responsable de tu situación. Entiende. Mamá, yo no puedo obligarlo a que me quiera, ¿ok? No se trata de eso. Se trata de que él entienda cuál es su deber y que él lo asuma. Hijita, por favor, ábreme. Hijita querida, es que si yo hubiera sabido esto antes... ¡Ay, hijita! Mamá. Mamá. A ver. Hijita, perdóname. Me siento responsable de lo que te ha sucedido porque no he sabido orientarte. Si me hubiera esforzado por ser tu amiga... Mamá, ¿cómo crees? Tú eres mi súper amiga, la que me aconseja, la que me apoya, la que me perdona. También la que no le dice nada a mi papi para que él no se angustie, ¿verdad? A tu padre nunca se le angustia, pero a tu mamá sí. Obvio. Obvio, mamá. Porque no hubiera habido bronca si tú no tuvieras encaprichado de contratarme un guardaespaldas. Así que mis dos amores están por acá. Papi, ¿cómo estás? Hola, mi hija. ¿Qué pasa? ¿Me interrumpí una conspiración para preocuparme? No, no, no. Nada de eso, amor. Tú cuéntame, ¿cómo te fue con tus amigos? Bien, nos divertimos con tonterías, ya sabes, cosas de hombres. Sí. ¿Y a ti cómo te fue en tu reunión con Nodet Longoria? Sacó la bandera blanca. Parece que quiere una tregua. Eso nos conviene a todos, ¿no, Cristian? Sí, absolutamente. Niki, ¿tuviste algún problema con Guzmán? Eh, no, 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 papi. ¿Por qué? Me lo encontré en el vestíbulo y lo noté muy extraño, como si lo hubiera pescado en una falta, en una situación embarazosa. que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares más que a la tierra en un pincel por ti.